¿Listas? Paco, empezamos ¿Un portacolista? ¿Estamos con importacolista? No puedo ¿Vamos por los 300 dólares? No, no, no ¿Un portacolista? Ya no lo hiciste ¿Un portacolista? ¿Serio? No, serio, serio, serio Dale, ¿puedes? Dale, ¿sí? Dale, ¿sí? ¿Un portacolista? ¿En serio, por favor? Dale, dale, dale ¿Estás haciendo serio? Sí ¿No te valía? ¿No te valía? ¡No te valía! ¡Vamos a entrar, entrar, entrar! ¡Un portacolista! ¡Sí! Le gané, ¿no? 300 dólares ¡Se cagó de la risa! ¡Yo no! ¡Mentiroso! Antonia, cuando iba subiendo Ibas cagada de la risa Antonia, vamos a mirar el video ahora No apostamos, no apostamos Yo te dije, apostamos abajo y te dijiste no Habla más pasito Dijimos, apostamos abajo y te dijiste no Hija Hija, dijimos Te puedo apostar ahora que miremos el video Que te... Ibas a ver el video y yo estoy así a... ¿Está y me duermo? Dijimos, apostamos abajo y yo te dijiste no Después dijimos, dijiste acá, apostamos y yo te dije no Hija, 300 dólares y lo firmó Papi, ay, yo no Yo en vez, yo te preguntaba abajo y te dijiste no Yo no te preguntaba abajo y te dijiste no Mentiroso ¿Qué tal? Man, tan mentiroso Estuvo muy rico Pero no lo disfruté Yo tampoco Por estar allá mirando Pero se sentía en la vuelta deliciosa Es que lo que va a ver cuando llega No te sueltes porque hasta que me agarren eso allá Eso se puede soltar en cualquier momento Todo uno no puede